José Luis te quiero invitar a que pasemos a revisar imágenes en vivo y en directo de lo que ocurre a esta hora en Franja de Gaza porque lo mencionábamos, los bombardeos han continuado sin parar desde el día de ayer y ahí podemos ver como parte de un edificio en la Franja de Gaza colapsó tras ser impactado por un misil por un misil del ejército de Israel que fue lanzado por estos aviones de combate. Tenemos el momento exacto, a ver si lo podemos pasar a revisar. Son realmente impactantes las imágenes, sorprendentes porque ya no es la primera vez, no es la primera imagen que podemos mostrarles sobre edificios que colapsan prácticamente completos que han sido alcanzados por distintos misiles. Ayer vimos también una torre de 12 pisos que colapsó por completo y que era justamente donde estaba uno de los objetivos del ejército de Israel que era donde presuntamente estaba uno de estos altos comandantes de la milicia islamista jamás mientras que dentro respecto a este edificio, yo me atrevería a decir que por lo menos José Luis eran unos 15 pisos que se fueron, que se desplomaron por completo tras ser alcanzado por estos cohetes. Y acá hay que hacer también la gran diferencia porque por ejemplo nosotros decimos que los bombardeos van de un lado a otro pero claro, en Israel este tipo de imágenes no se está registrando porque tienen este sistema antimisiles que van interceptando uno a uno y que de hecho las imágenes nocturnas parecían como luciérnagas y que finalmente este sistema los iba interceptando uno a uno. Bueno, eso precisamente no ocurre en la franja de Gaza que no tiene absolutamente ningún sistema antimisiles y por lo tanto los misiles efectivamente impactan a edificios residenciales o también casas o también en lugares ya vacíos.